¡Hey! ¿Qué onda mi gente? El día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo hacer extensibles en TikTok Así que bueno, espero y les guste el tutorial Para esto vamos a ir a la página de Tickfinity que se las dejaré en la descripción del video También les dejaré unos tutoriales de cómo configurar su Tickfinity y cómo usar el chat de voz correctamente Así que bueno, ahí les dejo en la descripción del video todos los tutoriales muchachos Muy bien, una vez acá simplemente vamos al apartado donde dice Timer en la parte de abajo Y muy bien, lo primero que tenemos que hacer es poner este overlay Este viene siendo el timer que es el que va a representar el tiempo faltante Así que simplemente le dan a Copy URL Y en mi caso pues yo uso una plantilla en OBS Aquí estoy yo, qué bendición Uso una plantilla de OBS y mediante la cámara virtual termino enviando a Live Studio Así que bueno, en el caso de OBS simplemente le dan aquí en navegador Y acá van a poner pues Timer Aceptar y acá van a pegar la URL del timer Ya, simplemente acá arriba apareció, por acá de este lado Y listo muchachos En caso de ser TikTok simplemente le dan a añadir fuente Y luego acá le damos en enlace, le damos añadir y acá lo vamos a pegar Y pues acá si lo quieren resolución personalizada, está bien Vamos a activarla, dejámosla así activada Y acá también aparecería el timer Ahí simplemente lo ponen más grande, más pequeñito Y ahí aparecería el timer bien grande Vamos a dejarlo acá para trabajar desde Tickfinity Vamos a apagar esta A ver dónde está Vamos a apagar esto para que se vea muy bien Va, entonces ahí tendríamos ubicado lo que viene siendo el timer Lo acomodan donde ustedes quieran Para iniciarlo una vez Para controlarlo, perdón Cuando inicie el live O cuando quieran iniciar su extensible En la parte de abajo, en settings Van a encontrar el primer apartado Que dice 120 minutos Si le vamos a iniciar acá en el control A start Se va a iniciar en 120 minutos O sea, 2 horas Y va a empezar a disminuir En el caso de que lo quieran poner solo una hora Pues le ponen 60 minutos Y pues si le quieren poner 4 horas 240 minutos En lo que ustedes quieran muchachos Si le quieren añadir Pues simplemente acá donde dice 20 minutos Ahí le pueden agregar o disminuir Vamos a iniciarlo para que vean Ahí le podemos agregar 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos O disminuir Quitarle Como quieran Si vemos acá Ya el timer está funcionando perfectamente Entonces bien Voy a mostrarles como funciona Lo que vienen siendo las donaciones Y los comentarios Y todo lo que pueden hacer sus espectadores Para subir ese tiempo En el primer caso pues tenemos Por coins En mi caso pues Siempre que he hecho extensible Lo tengo en 3.6 segundos Que esto equivale a que cada mil monedas Que te donen Te dan una hora Si hacemos una pues una pequeña multiplicación Sería 3.6 por mil Serían 3.600 Segundos Lo que vendría siendo pues una hora Y pues en caso de los suscriptores Pues cada suscriptor me va a dar una hora también Los follow un segundo Los shares o los compartidas serían un segundo también Los likes 0.3 Y cada mensaje pues 5 segundos Lo pueden poner simplemente uno Acá en los likes lo pueden poner en 0.1 Si no pues le hacen un spam de likes Y nunca se va a bajar ese reloj O simplemente lo pueden poner en 0 Ahí ya es cuestión de que ustedes miren Que opción les va mejor Para lo que viene siendo acomodar el timer En el caso pues de que lo quieran acomodar Por ejemplo por cada follow Le pueden poner que le sumen 30 segundos Y pues cada que alguien lo siga Pues te va a subir sus 30 segundos En el caso de las donaciones Pues si quieren que sea más exagerado Digamos que cada mil monedas te de 3 horas Pues simplemente van haciendo la multiplicación Bien les voy a explicar una pequeña manera Para que puedan saber cuánto les va a dar cada donación En el caso pues le vamos a abrir el bloc de notas Y por ejemplo si lo ponemos Vamos a ponerle que cada coin nos de 7 segundos Por ejemplo Cada rosita 7 segundos Entonces ponemos 7 por mil Pues vendrían siendo 7 mil Vamos a coger esos 7 mil Vamos a ir a la calculadora Ponemos 7 mil Y lo vamos a dividir en 3600 Y nos viene dando lo que viene siendo 1.9 horas Casi 2 horas muchachos Eso vendría siendo más o menos Para que tengan una idea Pues simplemente hacen esta pequeña ecuación Y así van a saber cuánto les va a dar Si por ejemplo ponen 10 segundos Bien pues multiplican esos 10 Esos 10 por mil Vendrían siendo 10 mil Y ahora acá esos 10 mil Los dividimos en 3600 segundos Que tiene cada hora Vendrían siendo 2.7 horas Así más o menos Para que se den cuenta Si ponen 10 segundos Pues cada mil monedas Les daría 2.7 horas Así más o menos Se darían cuenta Cuánto equivale Cada moneda Y por ejemplo Uno dice que les envíen por ahí un león Bueno digamos que les envíen un yate Como a mi por ejemplo Que me enviaron un yate Ese yate vale casi 10 mil monedas Entonces digamos Ese 2.7 Lo vamos a multiplicar Por 9.800 9.900 monedas Creo que cuesta Entonces serían 27.5 horas Muchachos Tengan cuidado Porque eso es más de un día Solo con un barco Entonces tengan cuidado Con lo que van a poner Acá En mi caso siempre puse 3.6 segundos Y con eso me fue muy bien Que vendrían siendo 10 Una hora Por cada mil monedas 10 mil monedas 10 horas Pues nada del otro mundo Bien muchachos Si les gustó el tutorial Les agradezco que me dejen Su like Se suscriban Y pues Les nos veremos En un próximo video Si tienen cualquier duda Si quieren saber Una nueva opción O una nueva Función Simplemente Déjenmela en los comentarios Y yo les trataré De traer un tutorial No sería más Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Nos veremos En un próximo video Chao muchachos